¿Habrá oportunidad en el amor para Alessandra Balareso y Miguel Melfi? Esta postura toma forma luego de que el panameño mencionara las ansias de volver con un viejo amor donde recordamos bien que tuvo un lazo de tiempo muy breve sentimentalmente hablando con la peruana Alessandra Balareso ¿Será que con estas declaraciones hacía referencia a la ex reina de belleza? ¿Hay posibilidad todavía de recuperar un antiguo amor? ¿Se vuelve con Nati sí o no? ¡Oh! Todo Vix y todo Colombia ahora ¡Éxito! No tenga ninguna duda sobre esta situación porque todo irá de maravilla Siento que las cartas, la respuesta que den es percepción de cada quien como quieran verlo, como quieran interpretarlo Mira los personajes, yo considero que ellos no Bueno, a mí los personajes como que esos romances no me dio vida Lo que me dio fue más risa ¿Sabes? Perdí siete seguidores por eso, pero I got it Se va entre y vuelo en cuatro Entonces como que yo digo como que ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sí! Me gustaría ver a un muchachito entre ellos dos para ver cómo sale Sí, 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 sí Pero bueno Harry Calvin Se llama la Torre S Que es muy, muy, muy sexualizada en redes sociales Algo así está al día de ellos No sé cómo se llama Harry Calvil Bueno, pero Harry Calvil Harry Calvin Algo así, no No sé cómo se llama Pero definitivamente que A mí me gustaría realmente A mí me... No sé cómo algo morboso Y dice ¡Ay! ¿Cómo será su relación? Sino que yo siento como que ellos son tal para cual Muy, muy Múltiples relaciones fallidas Medias raras Confusas Que nunca terminan con un fin Claro Pero definitivamente que posiblemente Le estaba hablando de la Sandra Valareso Recordemos Que antes de él ingresar a la casa de los famosos Su último romance fue con la ex-reina de belleza Realmente Una mujer con una belleza exponencial Y exuberante Y que no tiene nada que envidiarle a nadie Y a mí a lo personal Sí me gustaría verla Esa relación así en conjunto De seguro Mira De seguro Él estaba hablando de ella Pero yo tengo mucho En certeza Que él no estaba hablando de Andrina Bravo Definitivamente Como que eso me genera Ese sentir actualmente hablando Ahora hablando así Me genera como que Eso como que no era de Andrina Bravo Pero si usted considera que era de ella Yo se lo respeto Aunque a lo personal Yo tampoco considero que haya sido de Alessandra Valareso Que le estuviese hablando Para mí Ni habló ni de Alessandra Ni de Andrina Él habló de otra persona Que tampoco No es la Natalie Humana Tampoco Está hablando de otra persona Que nosotros no conocemos En el sentir público O tal vez sí O tal vez no Porque me llega una gente a la mente Pero su nombre no me llega Si no la imagen De ella Así que si me acuerdo Lo voy a poner en la miniatura Pero Si no es Es mi opinión Papi Mami es mi opinión Tú tienes la tuya Yo te la respeto Repétame la mía Paz O si no te bloqueo Fácil ¿Ya? No me vamos a interesar Pero de verdad Que para mí No era ni de Andrina Bravo Ni de Alessandra Valareso Sino de una persona Que no me acuerdo de su nombre Pero de seguro Usted sí sabe De quién yo estoy hablando Pero bueno Nosotras simplemente Estamos entrelazando Es un rumor No estamos afianzando nada No estamos diciendo Una afirmación No es algo certero No es algo Afirmativo No es algo cierto Son especulaciones y rumores O sea Porque evidentemente Yo también Dudo que sea De la persona Que me llegó a la mente Yo creo que es de alguien Que no es conocida De alguien que no es Una figura pública Es alguien más Muy en lo privado No alguien que Hace vida En el Ecrutinio público En el sentir popular No Para mí es alguien Más privado Que yo sí creo Sé quién es Pero no es No es un personaje público Y yo respeto a la gente Que no pertenece a esto Yo simplemente hablo De gente reconocida Pero definitivamente Yo creo que no Ninguna de las que nosotros Creemos es Alguien más íntimo Por cierto Colega mía Continuamos diciendo I got it Publicista Hehehe Gracias por ver el video.